presentamos miércoles de Mariela TV bueno estamos acá en la provincia de Maraví en San Vicente exactamente frente a Bahía si tú te vas largo por aquí pues llegas a Canoa en menos de 15 minutos lugares maravillosos, paradisiacos con playas hermosísimas y aquí fue donde vivimos el terremoto, donde se vivió el terremoto del 16 de abril Carla Morales saltó a la fama por decirlo de alguna manera con el tema del terremoto qué fuerte tener que saltar a la fama Carlita por desgracias en el mundo como tú lo haces, tú eres, bueno has estudiado Derecho, has estudiado Leyes y obviamente estás especializada en estos temas a nivel mundial ahora te tocó tu propio país Ecuador Sí, yo creo que más que saltar a la fama por un desastre creo que saltó a la fama la solidaridad del país nos pusimos a prueba como habitantes y con ciudadanos cuán capaces éramos de desprendernos de dinero o propiedades para cedérselas a alguien que se había caosignado entonces yo creo que fue una plataforma para demostrar que cuando el mundo entero creía que éramos un país dividido que cuando casa adentro creíamos que estábamos divididos realmente estábamos más unidos que nunca más unidos que nunca, que es el lema que te encanta más unidos que nunca que es lo que hemos demostrado día a día y que como te decías antes, Trascámara como organización, como Carla Morales, como familia porque más que un proyecto colectivo la solidaridad la aprendí en casa bueno, he sido el Carlos Víctor Morales me imagino que eres de Barcelona como tu papá que desastre pero sí, o sea, sí siento que fue una oportunidad en la que pudimos probarnos a nosotros mismos y al mundo de lo que estamos hechos y estamos hechos de solidaridad hechos de solidaridad, es cierto Carla, ¿estás viviendo acá en Semicente? prácticamente ¿por qué? porque el trabajo de campo y en cuanto a asistencia humanitaria los primeros 3 a 6 meses es vital que el equipo de campo esté en el campo esté trabajando acá tú te acabas de casar como argentino en diciembre del año pasado y él también está acá contigo desde el 16 de abril está acá o sea, él vino en la noche él vino en la noche ¿cómo comenzó tu solidaridad? ¿se movió la tierra y qué hiciste? primero, él me sacó de la casa y como él se especializó en estructuras colapsadas él me dijo no teníamos información oficial de si era un temblón fuerte o era un terremoto para empezar ¿en Guayaquil? en Guayaquil solo tenía el whatsapp y mi mamá diciéndome que nos alcanza a llamar estoy en Bahía, es terremoto ¿tu mamá como si estaba en Bahía? por temas personales vine a una reunión con sus amigos de toda la vida bueno, claro es que tu mamá es de Bahía y de San Vicente entonces ahí mi esposo pero le cogió acá le cogió acá ahí mi esposo me dice esto es terremoto en algún lado y mi mamá llama y dice es terremoto en Bahía y estoy buscando buen recaudo o sea, tranquilos que estoy viva voy a buscar dónde estar mi esposo dijo estudié esto mi deber está allá ¿tú estás segura aquí? y yo le dije no te preocupes yo activo a la organización y a todos los voluntarios hay que empezar a juntar donaciones en principio tengo que ir a buscar a mi mamá claro pero no voy a llegar con las manos vacías los que venimos de familia Manava sabemos que a Manaví no se viene con las manos vacías nunca nunca peor si hay una emergencia peor si hay una emergencia entonces dije bueno preparo el camión de la compañía familiar y lo llevo lo que no me esperaba era estar sentada en mi casa y que de repente se convierta en un centro de acopio enorme ¿cómo fue? porque yo me acuerdo que el domingo comenzaron a subir fotos al Instagram de hecho yo también subí una de cómo tu casa se iba repletando de cosas y yo no lo podía creer y me daban unas ganas de llorar de la emoción yo no lo podía creer yo no lo podía creer sobre todo porque fue muy lindo ese domingo vivir la solidaridad en carne propia ver la solidaridad en acción eso si era gratificante una cosa tan grande creo que muy pocos países lo han vivido muy pocos han tenido la oportunidad de ver a su pueblo movilizarse de esa manera ahora como si te ganaste esa credibilidad cuando cuando hay mucha gente desconfiada por ejemplo en Colombia que ha pasado desgracias en Chile nadie confía en dejarle cosas a una chica de 29 años que parece de 20 de 1 a 59 y que pesa 15 kilos creo o sea estoy exagerando para ilustrar pero eres tan grande en realidad Carlita que me parece fantástico ¿cómo creaste esa confianza en la gente? eso todavía no lo descubro yo solo sé que puse un tweet y dije bueno a demostrar de lo que estamos hechos hay que movernos aquí está mi casa yo creo que te despierta confianza que alguien te diga aquí está mi casa si yo hubiera dicho quizás aquí está mi bodega hubiera dicho bueno me vas a embodegar las donaciones pero yo les dije a todos en un tweet aquí está mi número celular y esta es la dirección de mi casa me voy a Manaví ven a dejar lo que quieras dejar pero tenías ¿cuántos seguidores en esa época? 7 mil alrededor de 7 mil porque tú ya hacías algún tipo de claro yo escribo en prensa nacional e internacional y siempre he trabajado en derechos humanos ok entonces la gente ya te conocía y digamos que ese nicho te seguía ese nicho me seguía exacto pero después obviamente explotó ¿no? explotó ¿y ahora cuántos tienes? 30 y algo miles que linda y solamente por ese tweet solamente por ese tweet porque te imaginarás que pude poner ese tweet y no poner más porque empezó a llegar la donación y tuve que seguir recibiendo ese tweet se replicó y se replicó y como tú dices hasta tú subiste la foto entonces se volvió una onda expansiva una onda expansiva y llegaron y yo cubría toda mi ciudadela luego toda la urbanización y luego salían hasta la vía de la vía de la costa ahí me di cuenta de lo que se había creado y yo pretendía llegar con un camión y salimos en un convoy que en mi vida he organizado un convoy pero en los otros países donde estabas trabajando no organizabas convoy ni nada porque tú estuviste en el terremoto ¿de dónde? trabajamos en asistencia humanitaria en Colombia en Perú cuando fue las protestas de Yo Soy 132 en México protestas en Venezuela reuniones de trabajo en Panamá siempre he trabajado afuera ¿pero políticamente hablando? no organizacionalmente hablando desde los derechos humanos desde brindar asistencia humanitaria entonces yo quizás formaba parte de los carros que iban en un convoy pero yo no era la directora de logística del convoy claro pero armaste un convoy dos patadas esta vez tuvimos que armar un convoy con todos los voluntarios principalmente con mi familia mis padres mi esposo desde acá él nos avisaba vengan hay paso se puede llegar porque él venía explorando esa etapa de conexión pero el principio que todos estaban muy ciegos no sabíamos que pasaban están robando ni sé qué ni sé cuánto no hay camino no hay camino exacto una cantidad de cosas tuvimos la ventaja de que cuando Ezequiel sale nos podía hacer de ojos acá avancen por tal carretera no vengan por la ruta tradicional de Puerto Viejo a Bahía cojan por Rocafuerte por ejemplo que es como cogemos ahora que es como cogemos ahora y llegamos con 23 28 camiones dejamos en Bahía siempre con las autoridades yo desde un principio dije por experiencia y por respeto hay que canalizar las cosas con autoridades porque en medio de desastres la desesperación está a la orden del día si tú vas como voluntario sin mayor experiencia te va a caer la gente te va a caer la gente en su desesperación hay que ser responsables la autoridad está capacitada buscamos a los bomberos de Bahía bomberos de San Vicente y a Canoa avanzamos con autoridades pero sin donaciones porque las autoridades no tenían muy claro con qué nos íbamos a encontrar allá entonces bueno ante la duda seamos precavidos llegamos a Canoa con agua y medicinas ahí nos dimos cuenta del estado devastador en el que estaba Canoa devastador que había un solo médico dejamos a un médico de planta con el de apoyo a uno de los voluntarios le dejamos medicinas dejamos agua viajamos nuevamente toda la noche regresamos a Guayaquil cargamos nuevamente y volvimos y ahí nos dividimos en equipos ¿y cuántos son ahora? implementamos la organización de base estamos 24 a 25 pero de voluntarios viviendo acá entre Guayaquil y San Vicente porque hay un centro de acopio principal en Guayaquil que es el que recibe las cosas y abrimos un centro de acopio acá en San Vicente con la comunidad no quiero que esto signifique que abrieron pusieron tienen plata para alquilar para montar no fue solidaridad de la comunidad local de la comunidad nacional esto también es solidaridad hoy invadiste Cana aquí vivía una señora aquí vivía una señora que perdió su casa aquí estuvo la casa de alguien ella nos dijo me voy a ir a vivir a Estados Unidos con mis hijas les dejo mi terreno mira queremos poner un centro comunitario para reactivar la economía y sobre todo trabajar en talleres de psicología y apoyo a las personas nos prestas para hacerlo claro por supuesto trabajen aquí y ella también nos donó el terreno que está más allá para que sea nuestro centro de acopio acá desde donde abastecemos a todas las comunidades y a las fuerzas armadas y cómo te ha acogido San Vicente cómo te ha acogido Bahía cómo te ha acogido Canoa es cierto que ya tu esposo va a ser alcalde de San Vicente que ya te lo va el alcalde si siendo argentino la verdad la gente lo ha recibido con los brazos abiertos es guapo también es guapísimo pero yo creo que vos te lo quitan ñaña no mentira yo creo que cuando haces las cosas con amor es imposible que las puertas se te cierren y si se te cierra una puerta se te abre una ventana pero cuando te expones a ayudar desde la solidaridad neta con cariño con la vocación de servicio sin ninguna bandera es imposible que alguien te rechace no te van a rechazar no te van a rechazar porque te van a sentir dentro de ahí y quizás se te pone difícil el tema al principio pero luego los corazones se abren así es teniendo en cuenta lo que conversábamos antes el sentido de pertenencia a la provincia teniendo en cuenta lo trabajadora que es esta provincia en cuanto a yo hago mi casa por ejemplo yo creo que mi realidad responde a esta situación entonces debo manejarla de esta manera si manejamos la ayuda desde una parte integradora participativa incluyente sin venir a imponer nada con la humildad del que realmente sabe cómo ayudar puedes lograr cosas extraordinarias se tiene que ayudar con humildad por supuesto no hay otra manera de ayudar que no sea la humildad no imponiendo no imponiendo nada porque aunque tú sepas que tienes la razón no es una guerra de quien gana la verdad es la finalidad la que buscamos de beneficiar a la comunidad afectada eso nos puede tomar un día en un escenario ideal como nos puede tomar tres tenemos que tener la humildad para resolverlo en un día o en tres ¿a quiénes has ayudado Carlita? o sea ¿de qué te sientes satisfecha? aparte de este centro que es donde le das ayuda psicológica a los chicos y juegas con ellos y tal ¿a quiénes has ayudado de forma física de darle de comer de que tienen hambre? mira yo creo que el trabajo que hemos logrado porque no es Carla somos un grupo somos muchos Carla mandó el primer tweet pero yo digo es un equipo un trabajo un equipo extraordinario que empieza en mi familia lo que para mí no tiene precio es cuando cuando estás aquí todo este tiempo ya tenemos un mes y piquito como que se te vuelve normal por ejemplo anoche había una señora que dormía en el portal su esposo dormía en la silla porque los veía dormir a ella y a sus cuatro cinco hijos pequeños y nos dice yo tenía un restaurante y lo perdí solo pude rescatar este horno entonces en el marco de toda esta tensión de que llevamos los kits de que montamos el centro de que hay que ver cómo reactivamos economía de que hay que dar las capacitaciones trabajar en psicología decidimos implementar el proyecto de reactivación desde una parte muchísimo más humana conectar al donante con el beneficiario y que no sientan que la plata que le dan a CARE se puede quedar en CARE o paga los sueldos de la gente que está allá y para empezar no tenemos sueldos todos son voluntarios ¿y de qué vives Carla? cada quien tiene su trabajo particular ¿tú tienes un trabajo particular? aparte de este yo trabajo en la organización mi trabajo sí es CARE yo trabajo en la organización esa sí tu organización y obviamente es administrativa o sea hay un ente administrativo y tengo una tienda de muebles entonces también trabajo en los muebles y tengo un equipo de trabajo que trabaja en muebles que tus tweets son poderosos entonces nos hemos podido organizar y yo creo que cuando haces bien las cosas esa buena energía ese karma esas bendiciones se regresan no he tenido ningún problema de mi trabajo personal con que yo permanezca acá entonces esta señora anoche pudimos reactivar su restaurante y anoche ya abrió ya inauguró entonces son cositas que cuando estás acá las ves como cotidianas pero que cuando nos sentamos como equipo y dijimos a ver veámoslo desde la vereda al frente estamos cambiando la vida alguien y así sea una sonrisa a la vez podemos lograrlo vamos a cambiarle la vida a un montón de gente trabajando con la gente pero ¿cómo das? ¿cómo entregas las donaciones? o sea ¿cuál es tu forma de dar? ¿de noche? ¿de día? ¿qué hora? ¿está en fila? o sea las primeras las primeras dos semanas armamos patrullas trajimos médicos de Colombia gracias a la relación que tengo con una amiga y un cuerpo de médicos de emergencia viajaron armamos patrullas iban compuestas por un médico donaciones kits de alimentación por familia voluntarios y psiquiatras ok entonces iban a la zona con un mapa bueno yo voy a cubrir esta zona esta zona esta zona tú cúbrela de acá esto que dejamos dura para tres días en tres días volvemos vuelve el mismo equipo hay un plan de trabajo que lo que siempre quería y ahora aprovecho de tu entrevista para recalcar y lo decía en Twitter somos jóvenes somos un grupo de jóvenes pero no somos un grupo de jóvenes buena gente estamos organizados tenemos un proyecto hay un programa hay un plan de acción o sea lo que luchamos es que no confundan que porque estamos vestidas así o somos una flaquito creamos que somos unos improvisados estamos haciendo las cosas de forma ordenada hay capacidad ejecutiva hay gestión hay orden hay responsabilidad distribuimos las cosas organizadamente buscamos apoyo de las fuerzas armadas que son los que estaban encargados de la logística de entrega de las naciones y trabajamos de la mano de ellos de una forma extraordinaria Carlita ¿cuánto tú crees que tome la reactivación de Manaví? es un proceso que puede tomar años Haití tiene años recuperándose del terremoto la economía y la cultura haitiana eso te iba a decir la economía y la cultura es diferente pero lo que sí podemos tomar de ese ejemplo es que el proceso de recuperación primero responde a la capacidad de unión si los sectores privados públicos sociedad civil organizaciones sin fines de lucro se juntan la recuperación efectivamente va a ser más rápida ¿la sociedad civil ha parado de dar? en absoluto en serio es impresionante pero yo me acuerdo el primer sábado o sea había una fila india entre Guayaquil y Manaví pero eso no se volvió a repetir eso no se volvió a repetir pero porque la gente ya entendió que hay que hacer las cosas de forma más ordenada y específica ok ya no estamos en la necesidad de kits de familias ya hay albergues o sea ya hay que mandar el quintal de Ross ya no hay que armar el kit para que cocine la cocina comunitaria ya hay que por ejemplo priorizar en niños las primeras dos tres semanas todos los niños comían atún un niño no puede tener una dieta basada en atún increíble hay que traer vitaminas hay que traer leche leche no podemos todavía traer frutas porque tenemos que asegurarnos de si el proceso de conservación en los centros ya está apto pero si podemos apoyarlos por un periodo con vitaminas con multivitamínicos nutricionales etcétera fortalecerles el sistema inmunológico en la medida de lo posible en estas primeras semanas para pasar del atún a un fortalecimiento un poco más efectivo y nutricional y luego sí asegurarnos de que estas cocinas comunitarias tengan frutas vegetales que haya un plan nutricional en cada albergue sobre todo cuando hay poblaciones discapacitadas adultos mayores mujeres embarazadas Manaví es una población donde hay muchos niños hay muchas mujeres adolescentes madres o embarazadas entonces las dietas y el plan de acción debe responder a esa realidad ¿tú cuál crees que es el designio de Dios para nosotros los manavitas? que sepamos y porque me considero manadita porque tengo sangre manada que sepamos recibir ayuda sin que creamos que eso significa que estamos mal que somos pobres y que nos sentimos menos porque otro viene a poner el hombro yo creo que esa humildad tanto para dar como para recibir es clave porque si nosotros queremos trabajar en equipo pero la comunidad no quiere formar parte de ese equipo los que venimos a ayudarnos no somos nada lo que pasa es que en Manaví siempre se ha manejado el tema de ser hospitalarios y siempre nosotros dar no de recibir no de recibir así es tú dices en Guayaquil yo soy guayaquileña yo soy quiteño el guayaco no dice soy guayacense el quiteño no dice yo soy de pichincha el manada sí te dice yo soy manada y te abro la puerta de mi casa porque yo doy yo soy capaz de dar de recibir de apañar gente como dicen de apañar de apañar gente entonces a alguien que está muy acostumbrado a ser el dador decirle bueno ahora yo te vengo a dar a ti hay que tener esa humildad para darlo y sobre todo para recibirlo entonces creo que ese más que mi mensaje de la comunidad manavita es la lección que todos tenemos que aprender porque en algún momento puede ser Guayaquil la víctima de algo y Guayaquil está acostumbrado a ser la ciudad que mueve la economía y puede pasar que mañana no podemos mover un dedo porque tuvimos un terremoto también entonces tenemos que aprender a recibir y abrazar esa solidaridad como lo que es actos de amor puro de ciudadanos por ciudadanos de hermanos de país no creer que es el momento de que el quiteño le venga a demostrar al guayaquileño que él sí tenía plata no, no, no no se vio eso yo creo que Quito y Guayaquil dieron de la misma manera y todas las ciudades del Ecuador ¿cómo nos vimos internacionalmente? ¿cómo tú crees que nos percibieron internacionalmente Carlita? yo creo que se asombraron afuera tanto como nos asombramos adentro de la movilización de la sociedad civil creo que en buena elite la sociedad civil opacó cualquier otra iniciativa de ayuda porque demostró que 14 millones podían trabajar en equipo podían trabajar juntos y nos movilizamos organizadamente que fue lo sorprendente o sea baja un clásico del astillero y hay caos y luego 14 millones de habitantes se juntaron para llevar ayuda armar kits clasificar cargar un camión mandar un convoy y llegar como gusanito en orden ¿cuándo? nunca era imposible ese fue el verdadero milagro era imposible eso fue un milagro cuando tenemos esa personalidad ecuatoriana y manada de cada uno se cree más jefe que otro reconocer una voz de mano porque el trabajo que están haciendo los migrantes para juntar donaciones es igual extraordinario igual igual nosotros hemos recibido donaciones de Singapur de ecuatorianos en Singapur de ecuatorianos en Malasia de ecuatorianos en Canadá hemos recibido ayuda por ejemplo en la municipalidad de Almería en España me escribe un concejal español y me dice oye vi lo que estás haciendo en Twitter y hemos organizado tres obras de teatro en Almería van a ser todas para donarles entonces ¿y él es concejal ecuatoriano o español? español en Almería España o sea no en Madrid no en Barcelona en Almería entonces esa capacidad de trabajo incluso fuera de las fronteras demuestra que estamos hechos los seres humanos no los ecuatorianos los seres humanos que es aún más admirable ¿cómo reconstruirías Manaví? ¿con concreto? ¿con caña? ¿con bambú? ¿qué harías? porque luego eso porque le estábamos hablando luego viene la reconstrucción llevamos a la última parte que es la reconstrucción de Manaví obviamente hay que dinamizar la economía pero ¿cómo reconstruirías Manaví? si es una zona sísmica yo creo que hay que quitarnos un poco ese membrete todos porque lo tenemos de asumir que el concreto es dignidad como te decía creo que la construcción y la reconstrucción debe responder a estudios de suelo a evaluaciones de impacto ambiental a los materiales que hay en la zona a la salinidad a la montaña o sea si yo construyo en la arena el cemento se lo va a comer la sal claro no solo se lo come el hierro sino también el cemento se lo come no soy arquitecta no soy ingeniera pero de lo que he leído de lo que he aprendido y lo que he visto hay que construir con materiales que respondan a las necesidades de la zona y aprovechando como ancestralmente se hacía como ancestralmente se hacía no podemos descubrir el aguatillo si se ha cubierto hace tiempo y hay que sí tener un proceso de sociabilización de estas nuevas construcciones que no son nuevas pero que sí van a ser nuevas para estas generaciones y decirles bueno no es que la caña es mejor y te impongo esta casa de caña es enseñarle mostrarle las propiedades mostrarle los beneficios además la caña y el bambú pueden hacer diseños maravillosos desconectar desenredar esa mala percepción de que caña bambú pobre cemento concreto rico baño con agua aniñado baño de caña pobre no hay que romper todos esos estereotipos y demostrar sobre todo a través de la enseñanza y de la capacitación que podemos descubrir nuevas tecnologías que hay muchas mejoras que lo reciclado no significa que me estás dando lo que otro ya usó sino que hay nuevas oportunidades en el manejo ecoeficiente de los materiales y de las cosas para podernos beneficiar lastimar menos al planeta cuidarnos más y ser más responsables con las generaciones que estamos criando porque le voy a dejar una casa que le va a quedar encima lo más lindo de Manaví es cuando todo está calmado y escuchas sonar las campanas de la iglesia es lindo eso es maravilloso tienes esa oportunidad de también estar en este clima maravilloso con el mar al frente y con una tranquilidad pero sabes que no no hemos tocado el mar todavía ¿qué? porque estamos trabajando 24 horas estamos así todo el tiempo estamos trabajando o sea no no hay tiempo para irme a bañar a la playa y descansar un rato porque lo que lo que venimos hablando siempre en el grupo es ya tendremos tiempo para descansar hemos venido descansando mucho hay momentos en los que hay que trabajar sin descansar ahora hay que trabajar sin descansar y las mismas ganas de ayudar te alimentan no tienes hambre no te da tanto sueño no te cansas tan rápido como yo en mi casa cero deportes o sea yo no corría de un lado a otro y ahora no paramos no paran Carlita Morales estuvo con nosotros quiero contarte antes de finalizar esta entrevista que cuando te estábamos esperando aquí Pacho que es un poquito exagerado cada vez que veía un carro 4x4 decía ahí viene Carlita un carro más grande a niñadaso ahí viene Carlita y Carlita llegó caminando caminando de allá con sus botas con 1.59 y no sé 115 libras y pues pero con una con un aura hay un carisma increíble y sobre todo con esa solidaridad y esas ganas de ayudar que no solamente se proyectan aquí sino al cielo yo voy a llorar gracias Carlita gracias a ustedes por el espacio gracias sobre todo porque sé que también tu familia está allá que también la preocupación fue colectiva y sobre todo gracias porque no me están dando espacio a mí no me están dando espacio Carla Morales le están dando espacio a toda la gente solidaria que quiere decirles que sigan ayudando que no se cansen de ayudar y que esto recién empiece me lo corto gracias gracias hemos presentado miércoles de Mariela TV no me están dando espacio no me están dando espacio gracias 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 gracias